Hoy, México marca un hecho histórico con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Un logro que no solo celebra su trayectoria personal, sino también la lucha incansable de las mujeres mexicanas en busca de un futuro más próspero. Al mismo tiempo, de acuerdo a los resultados del PREP, a partir del 1 de octubre, Tamaulipas contará con más alcaldesas y legisladoras. Este momento es un testimonio del arduo camino recorrido por generaciones de mujeres que, frente a un entorno profundamente machista y desigual, han desafiado barreras y conquistado espacios. El viaje hacia este día comenzó hace varias décadas atrás, cuando las mujeres mexicanas comenzaron a exigir su lugar en la sociedad. Desde las primeras sufragistas que lograron el derecho al voto en 1953, logrando una equidad política, hasta las valientes activistas que en los años 70 y 80 lucharon por los derechos laborales y reproductivos. Cada paso ha sido crucial. Estas pioneras sentaron las bases para que, en el siglo XXI, se consolidara una agenda de género más rigurosa. Abogando por una mayor representación y derechos, en 1996, la Ley de Cuotas, fortalecida en años subsecuentes, exigió a los partidos políticos que incluyeran un mínimo de mujeres en sus candidaturas, aumentando gradualmente hasta llegar a la paridad de género. Esta legislación fue fundamental para desarrollar la presencia de mujeres en los gobiernos y preparó el terreno para futuras lideresas. La inclusión de las mujeres en la política no es solo una cuestión de justicia, sino también una mejora en la calidad de la democracia. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia es el resultado de este esfuerzo colectivo. Es el reflejo del progreso en la lucha contra el techo de cristal, que aún afecta a muchas mujeres en el país. México abre un nuevo capítulo en su historia, uno donde la representación de las mujeres en la política ya no es un sueño, sino una realidad concreta.